Hola, hola, gracias por estar aquí. Estoy súper contenta de que te atreviste a darle play a este video. Bueno, muchachos, mi nombre es Lupita Ríos. Para las que no me conocen, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar limpiando a profundidad donde hacen sonido las arañas. Hasta allá vamos a andar limpiando. Es cosa de que me inspira a hacerlo de vez en cuando y quiero tener sabor y limpio. Hasta andaba con fuerza y energía ese día. Muchísima energía. Como les decía, esta es una rutina que deberíamos de hacer por lo menos yo creo una vez al mes siquiera. Pero yo creo que todas somos culpables en ocasiones que sí limpiamos unas cosas, pero se nos olvida limpiar completamente lo demás. En esta ocasión quitamos la funda del colchón, las colchas, sábanas, todo, todo, todo. Y voy a recoger súper, súper bien a limpiar lo más que pueda, según yo, como cosas que a lo mejor no limpio tan seguido como las cortinas. Es que quisiera yo lavarlas cada semana, pero en ocasiones no puedo, pero sí quiero tratar de lavarlas más seguido. Aunque no se ensucian igual, como la colcha o las sábanas, ustedes saben. Pero sí, estos son pequeños detalles que a lo mejor se nos olvidan limpiar profundamente esto. El colchón, vieron que le puse Febris, es para que huela rico, no que huela mal, pero le da un buen olor. Mi esposo me ayudó a quitar las cortinas y yo voy a quitar estas que son como mosqueteras. Yo así las conozco como para limpiar bien los vidrios y limpiar bien alrededor de la ventana, todo eso. Como donde hace mucho polvito, como cuando se quiere meter pero no se mete bien, ¿saben? Parece que nos estamos moviendo de casa. Una maroma, échate una maroma. No quiere que le estorben las cosas. Échate una maroma. Bueno muchachas, esta parte sí la trato de limpiar seguido porque miren, aunque yo no sé de dónde entra polvo como de la aspiradora o algo, pero siempre mi cama la ando limpiando con estos trapitos. Y es bien fácil de limpiar porque es como tipo cuero, entonces con un trapito de microfibra lo limpio y con fabuloso Windex, lo que tengas a la mano. Y este trapito lo anduve lavando a cada rato, ¿ok? No vayan a pensar que lo anduve regando la mugre todo por todos lados, a veces quedaría más sucio, ¿no? Bueno, y como ven, este detalle que tenemos en la pared sí se llena de polvito, entonces lo trato de limpiar también de vez en cuando, pero en ocasiones uso como el plumero, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero no lo encontré, entonces usé mi trapito bien enjuagado y sequecito para limpiar todo, todo muy bien. Y pues las dos mesitas de noche, por ahí andaba esculcando y sacando hasta basurita, eso me gusta de cuando limpiamos profundamente nuestro cuarto, hasta puedes dedicarte un poquito de tiempo y esculcar lo que hay en tus cajones y limpiar bien, mover cositas, limpiar hasta el foco, muchachas, porque aunque no vean de veras el foco se llena también de suciedad, de polvito, de lanas, no sé de dónde sale todo eso. Los bordes de los muebles, los cuadros, como este cuadro tiene como detalle, las puertas, los bordes, los enchufes, todo esto si vieran cómo se ensucia a lo mejor porque los niños o porque uno toca con las manos sucias o con crema o lo que sea y se va acumulando, entonces es bien importante limpiar bien y yo sí utilizo estas toallitas de tipo cloro para limpiar como donde tocamos y evitar que se nos vayan a esparcir las bacterias por todos lados. Sí trato de limpiar bien con cloro de vez en cuando eso. Y miren un pañalito chiquito que me encontré de recién nacido de mi bebé, lo guardo ahí y aproveché en esta ocasión para darle una limpiada bien a este cajón donde por lo regular está lleno de pañales, entonces este mueble casi para eso lo utilizo para guardar ahí los pañales y las toallitas de mi bebé en el otro cajón, como ven ahí sí está acomodadito, pero el de arriba ahí por ahí anduve metichando y saqué una que otra cosilla que no era necesario que estuviera ahí y la tiré a la basura, obviamente. Ahora ya salió una lavadora y sigue la otra. Este día lavé como una, dos, tres, como unas cuatro cargas de ropa, se los juro. Todo el día la pobre lavadora estuvo a lave y lave y la secadora a seque y seque. Las cortinas y todo y olía tan rico. Más o menos tarda como una hora entre lavada y lavada, como en una hora veintiséis minutos. Y sinceramente sí, queda bien. Ahora para aspirar el cuarto creo que ya casi terminaba, según yo, pero me faltaba lo más difícil que no me había dado cuenta. Esta banquita de aquí se llega a manchar, entonces utilizo este producto que también lo uso para limpiar las sillas. Si encuentro un link, se los voy a dejar abajo en la descripción. Links que les puedan servir, donde compré mi cama y todo lo demás, también se los voy a dejar en la descripción. Y miren, andaba según yo limpiando mi cama ahí. Tiene como una maderita y en ocasiones se ponen ahí pedacitos de cosillas, monedas. Y miren, esta parte de aquí, muchachas, es tan importante limpiarla. Y saben que me faltó lavar bien esa. Pero miren, lo que les estaba contando. Que andaba según yo limpiando ahí muy bien. Moví el colchón, encontré un montón de chácharas, cositas que avientan los niños para abajo. Creo que es lo peor que hay en este... Es lo peor que encontramos en nuestra cama, ¿verdad? Y según yo andaba aspirando y sí saqué muchas cosas y limpié bien. Pero ¿saben qué? Entre más me metía la cabezota ahí, más encontraba cosas y pedacitos de esto, pedacitos de aquello, basura, lanas, de todo. Así que mejor le hablé a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame a mover el colchón porque no alcanzó. Y sirve que le da una buena aspirada bien bien a recoger lo que había ahí abajo. Aunque no había tantas cosas en lo que era alrededor de la cama más que nada, nada más. Como cositas aquí, cositas allá, como ligas del cabello. Y así que hay cosas así tiradas, chiquitas, como ligas del cabello, lapiceras, era lo que había. Y también aspiré la otra a ventilación del aire. Como de los colchones y ¡voilá! Ahora sí, ya esta sábana también la limpiamos, más bien la lavamos y quedó oliendo riquísimo. Y ya acomodar todo muy bien para colocar el colchón y como ven lavamos la funda que les decía. Y fue un dolor poner de nuevo esa funda. Esa ya la he lavado varias veces. No sé si han visto el canal de vlogs. Por allá se los dejo, Lupita Ríos Vlogs, para que se suscriban. En la descripción se los dejaré. Muchachas, ya lo he lavado este varias veces y está difícil de poner porque es como todo. Como la ropa que se vuelve a apretar cuando la acabas de lavar. Un pantalón de mezclilla que te quieres volver a meter. Está duro, ¿no? Bueno, así está este. Pero ya después se vuelve a aflojar normal. Pero queda oliendo riquísimo. Entonces lo acomodamos muy bien, ya limpiecito, listo para la sábana y la colcha y todo. No sé, ustedes díganme cada cuando lavan su colcha. Yo trato de lavarla cada semana, cada dos semanas. Depende. Hay ocasiones que si la lava, en cuanto la acabo de lavar, quizás se le... No sé si llegó el niño o alguien con algo y se tira. Entonces hay que lavarlo más seguido. Pero ahora para la aspirada. Siempre alrededor de las alfombras tengo que aspirar también. Y el polvo que uso trato de no aplicar tanto porque siento que se sienta, se baja a la carpeta y no bueno eso. Entonces solamente un poquito y de volada trato de aspirarlo. Ahora sí a tratar de acomodar todo de regreso. Y miren, esa mancha era de rubor. De una vez que grabé un maquillaje aquí y se me cayó el polvito. Así que lo traté de limpiar con ese producto. Es especialmente para la alfombra y de volada que se le quito mucho. Ya se los recomiendo, les digo en la descripción, se los dejo. Es con el que limpio mis sillas y sí, sí sirve bastante. Ahora lo más difícil estaba por llegar que era acomodar... Pues ya más sencillo, más bien. Acomodar las cortinas que me ayudó otra vez mi esposo. Y como entrajo su escalera y todo porque están bastante altas. Y yo mientras él hacía eso, me puse a limpiar los focos, el ventilador. Que también es necesario limpiarlo como se guarda muchísima lanita ahí. Y le di como dos pasadas. Iba y lo lavaba y venía y otra vez. Sinceramente esto nos tomó un día completo. Un día completo quitar y acomodar todo eso. Y así es la casa, muchachas. En cuanto acabas de hacer una cosa, ya para el otro día hay otra cosa que hacer. Y cuando por fin acabas de limpiar toda la casa, tienes que volver a empezar. ¡Wow! Es toda una... Es un trabajo muy, muy, muy... Muy difícil. Pero me encanta, me encanta. Ojalá les haya gustado mucho este video. Muchachas, si les gustó no olviden regalarnos un like. Y esperen más videos si quieren hacer una pieza profunda de algún otro lugar de mi casa. Con gusto se los haré. Les comparto lo que yo hago y también para que se inspiren. Porque yo sé que se inspiran, me lo han dicho. Yo también me inspiro muchísimo cuando veo este tipo de videos. Me agrada verlos, la sensación que se siente de ver un espacio limpio. Ahí todavía les faltaba secarse a mi banquita. Pero aproveché para grabar de una vez cómo había quedado el resultado final. Las almohadas también las meto a lavar, muchachas. Eso me faltó mostrarles. Las meto a lavar en la lavadora y quedan oliendo riquísimo. Les pongo un poco de cloro o productos para limpiar. Y quedan espectacularmente limpias. Me encanta. Nos vemos en el próximo video. Las quiero mucho y Dios me las bendiga. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!